De las tres ofertas, el que más ofrece, adivine quién es. Inter. Sí, señor. Hay un tiro en el desbolto del equipo internacional. Le va a pegar Zavala a la pelota. Hay un seguimiento del Inter de Puerto Lega, Camilo Cándido. Le va a pegar las pelotas al equipo internacional. Le va a pegar justamente Zavala. El centro de Zavala, Darío, el cabezazo, al medio. El revuelto le queda, el remate en arco. ¡Gol! ¡Chelota Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional de otro partido! ¡Gol de Nacional de otro partido! ¡Gol! ¡Gol de Nacional de otro partido para sacar de la modorra al redator, al hincha, a todos! En el día del aniversario del Club Nacional de Fútbol, de pierna derecha, Jonathan Rodríguez, la banda al fondo del arco. Nada que hacer para Gastón Gurusiaga. La agarró de volea en el aire. Y le pegó de derecha y la pelota abajo. Contra el parante izquierdo de Gurusiaga, que nada pudo hacer. Jonathan Rodríguez de volea. Jonathan Rodríguez abre el arco adversario. Jonathan Rodríguez con un gol de otro partido. ¡Nacional 1! ¡Torque 0! ¡Leonardo Escudeo! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! Pero de otro partido ninguno había llegado por ahora, Leo. 100% efectivo. Así fue Nacional. Primera llegada al arco. Primero en el mate y el mismo termina el gol. Vino el envío desde la izquierda. La salida de un tiro libre. Pelota puesta al área. Vila, Villa, saca de cabeza. La pelota le queda en los pies a Jonathan Rodríguez, que sin dejarla picar. De aire, de volea, si usted quiere. Le pega de primera. La anida abajo a la izquierda de Gurusiaga, que se estira, pero no llega. 100% efectivo. Una llegada, un remate, un gol. Gana Nacional. Gol de Jonathan Rodríguez. Podríamos decir el gol, el gol del cumpleaños. 5, juega ya el 5. Jonathan Rodríguez de pierna derecha al fondo del arco. Pada Luna 0 de Nacional. Atrapa la pelota a Gurusiaga. Nacional pasa a ganar en el estadio. Centenario ante poco público el día de su aniversario. Número 124, Mario Rizomaro. Golazo de Jonathan Rodríguez. Le pegó bárbaro la pelota. Cuando quiso reaccionar Gurusiaga, era muy bueno el remate. No le dio para poder contenerlo. Principalmente porque habían dos jugadores de Torque en la trayectoria de la pelota que le impedían a Gurusiaga ver con claridad el remate. La va sacándolo. Tira a la esquina, aporta el equipo de Torque. Viene al centro de Guayá, se al área. Saca de fondo de cabeza el color Ramírez. La viene a buscar la pelota Martínez para Nacional. Consigue tirarla para el Torito. El Torito tiene una pelota en velocidad para Zavala. Corre velocidad, Zavala va. Apuesta y va. Sigue Zavala, buscó la persona en Zavala. Gol. Gol. Golazo. Gol. Gol. Golazo de Nacional. Encaró y se fue. De pesado se fue. Pisó la pelota y dejó pagando el defensa. Puso pecho a la vara y se fue. Espectacular Zavala. Su principal virtud no es la velocidad. Pero sigue el buen toque de pelota y se fue. Y lo dejaron de venir. Y se fue de la media cancha de contragolpe. Saco a uno, saco a dos. Y cuando llegaba dentro del área, vio que salía Gurusiaga. Y la tocó abajo, lejos del arco, abajo. Señoras y señores, cerca que nunca. Nacional del tercero gana Nacional 2 a 0. Zavala, Zavala. Lejos de Gurusiaga, muy cerca del arco, Zavala. En el día de aniversario de Nacional número 124, Zavala. Diego, te saluda. Nacional 2. Torque 0. Gol. Gol de Nacional recontra. Golazo de Zavala. Una jugada personal. Se fue, se fue, se fue. Nadie lo paró y la tocó abajo. A la salida de Gurusiaga. Nacional pasa a ganar ahora por 2 a 0. Leonardo, Escudero. Zavala, Zavala, Zavala. Le pone el pecho a las malas, Leo. Dulce, dulce como el caramelo, podríamos decir. Si en el fútbol, más de una vez les comentamos que la gran estrategia pasa por el balance entre lo que defendés y atacás. El equipo de Montereo, City Torque, se fue a la ofensiva, tiró la parte defensiva. Quedaron muy mal parados en el fondo. Nacional jugó rápido, habilitó muy bien a Diego Zavala. Que con buen control de pelota, con buen dominio de la misma y a mucha velocidad, se fue sorteando obstáculos. A cada hombre celeste que le fue saliendo, lo fue pasando. Hasta llegar a definir dentro del área, mano a mano, con el portero Gurusiaga. Y con corto, suave remate y bien colocado por él, 2 a 0. 2 a 0 para Nacional. Golazo de Diego, Didi, Zavala, dulce. Dulce como el caramelo. 2 a 0, Nacional, Mario Rizomario. Café, 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 ataca el equipo de Torque, pelotazo largo, saca el fondo del equipo de Nacional. Yo les avisé a los hinchas de Nacional, lo conozco. Pero van a tener que pagar, eh. Ah, pero van a tener que pagar y mucho, eh. Porque tiene contrato. Sí, señor, ataca Nacional, atiene Martínez, se pide dentro del área, el color Ramírez, centro Martínez, salaria. Martínez, gol, y el color. Gol. Gol. Ramírez, gol. Gol. Gol de Nacional. Gol. 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 del centro de Martínez al área y los defensas de Torque, nada de nada, ni uno ni otro, Zavala llevó la pelota, la tiró punzante, la pelota la llevó Martínez que no dudó, hizo el centro al área y apareció el Colo Ramírez, en el lugar donde debe estar el 9, en el lugar donde se siente antiguamente en el lugar del pescador, Mario Rizzo lo dijo, falta solo el gol del Colo Ramírez y ahí está el 11 Ramírez Nacional 3, Torque 0 3 a 0 Nacional, 3 llegadas de Nacional, 3 goles Leo Llegó el Colo-Gol, el Colo-Gol Ramírez, lo que gustaba Nacional para dejarlo al Colo como único goleador del torneo de apertura, 10 conquistas para el Colo Ramírez Lo dicho hace un rato, en el segundo gol tricolor, el fútbol es el justo equilibrio entre la defensa y el ataque, Torque una vez más se fue arriba y se olvidó de defender Poco le importó a Nacional, que salió sencillito, jugando rápido y por derecha, pelota puesta a velocidad para Fede Martínez, que desbordó y levantó la cabecita y puso la pelota en el punto penal Para la llegada del Colo-Gol Ramírez, el Colorado Ramírez pone el 3 a 0, Nacional hace lo que no supo hacer Torque y se viene por el cuarto Ataque a Nacional, la tiene Martínez a las puertas del área, la saca la defensa La vieron que era en el rebote, el equipo tricolor con Facundes, pero va recuperando Palacios, Mario Rizzo, querías el gol del Colo Ramírez Toma Voy a pensar aplicarla para los partidos de Uruguay, a ver si me sale, si me sale también No te abanco frente a Nicaragua y Cuba No, no, no voy a saltar a 3 No, no, tranquilo, tranquilo Lo cierto que el Colo, poco le importa el horror de la última zona de Torque para marcar El Colo está ahí, tú lo dijiste, donde están los goleadores para ser el goleador de este torneo de apertura Nacional no se quedará con el torneo, pero por lo menos se lleva la goleadora capacidad del Colo Ramírez Que no arrancó bien, pero a medida que fue transitando el torneo de apertura Se encontró con el gol y justo es el máximo goleador del torneo de apertura Mira la gira, borde Nacional, buscando al cuarto Mira el centro de Zabala, al área, Noguera, error, cabezazo, la saca de fondo Guayase, el rebote le queda a Nacional otra vez La va tirando hacia atrás el Torito Rodríguez Más atrás para Polenta, Polenta más, al medio ahora para el Torito Pero trazo largo del Torito, va para Zabala, Zabala de primera Pase para Lozano, al medio, está, gol Ramírez Gol De Nacional Juan Ignacio del Gol Gol De Nacional del Colo Ramírez Juan Ignacio del Gol El Colo Gol Como le gusta decir a Leonardo Escudero El Colo Ramírez que pedía Mario Rizzo Ahí está con doble gol Con dos goles ya el Colo Ramírez dentro del área de pierna derecha La manda al fondo del arco Gastón Purusiaga vencido El Colo Ramírez otra vez Nacional 4 Torque 0 Leonardo Escudero Leonardo Escudero Estamos en los descuentos del primer tiempo 4 a 0 Nacional Los números no mienten decía el contador Los que mienten son los que hacen los números Apareció el Colo Gol Ramírez Otra vez facilidad defensiva Del conjunto de Montevideo City Torque Nacional jugó de forma rápida De forma precisa La metió al medio Llegó el segundo gol del Colo Ramírez El cuarto en lo que va de la tarde-noche Para Nacional Y llega a 11 goles El Colo es el máximo y absoluto goleador Del torneo de apertura ¿Qué le voy a hablar del partido? Nacional llegó cuatro veces Hizo cuatro goles Pobre Torque Cuando la plata No te compra los puntos Guayá se toca la pelota Bien hacia el medio Mario Rizzo Contundente Nacional 4 a 0 Sí señor Efectividad 100% Qué largo Ya lo dije Qué largo se le va a hacer el partido Al equipo ciudadano Hoy Nacional Redondito En el día de su cumpleaños 4 a 0 El primer tiempo Primer 4 a 0 En esta apertura Puede ser en un primer tiempo Habría que revisar Habría que revisar Me parece que sí Y bueno Le sale todo al bolso Creo que el Colo Ramírez Está muy cerquita Muy cerquita De hacer otro hat-trick En este torneo de apertura Señoras y señores Final, final Final del primer tiempo En el estadio Centenario El Montevideo Alza los brazos al cielo El señor Santiago Mota Y dice que no va más Final, final Final del primer tiempo En el estadio Centenario El Montevideo Por la última fecha El torneo de apertura Está ganando y goleando Nacional Nacional 4 Torque 0 En un rato nada más Se viene el comentario Desde Montevideo De Leonardo Escudero El trabajo en la faz comercial De los compañeros El trabajo, el comentario Y mucho más De Mario Rizzo Trabajando como siempre En mesa de audio Control Central Master Mi buen amigo Y hermano de la vida Richard Pedroso El bello enorme Para todas las mamás En su día Señoras y señores Final, final Final del primer tiempo Gana, gusta y golea Nacional Nacional 4 Torque 0 ¡Ahhh!